María El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas Con los ojos de María Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad Nos encontramos de nuevo en este su espacio con los ojos de María Contentos por también participar de esta gran alegría de la Radio Católica del Táchira Once años proclamando la voz de Dios, proclamando el Evangelio, la buena noticia Para tantas personas que a través de Radio Natividad han sentido la cercanía de Dios, de la Santísima Virgen Por eso particularmente desde este su espacio con los ojos de María queremos hacer llegar una gran felicitación A todo el equipo de Radio Natividad Todas las personas que de una u otra manera hacen posible que el mensaje de Dios llegue hasta los hogares de muchas personas Hacia el corazón de muchos cristianos y no cristianos, católicos y de otras religiones Bendiciones que en Radio Católicas del Táchira pueden encontrar la voz de Dios Bendiciones pedimos del cielo y bueno y la Virgen Santísima que siga arropando Virgen María de Jerusalén A esta su emisora Así que nos alegamos muchísimo Como saben pues les habla la hermana Luz Miriam Giraldo Desde la Radio Nuestra Señora del Encuentro en Caracas Uniéndonos a Radio Natividad todos los lunes Y los martes con la profesora Eva, el señor César y bueno Quienes nos ayudan los martes para que este espacio con los ojos de María llegue hasta ustedes Hoy Oriana Calderón tampoco me ha podido acompañar porque está un poco enferma Pero pues le enviamos también a ella un gran saludo Ya saben que estamos transmitiendo bajo la bendición del Dios de Israel La protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Agradecemos también a la señora Zayda Cárdenas que nos ayuda en los controles Y a ustedes amigos que nos acompañan en este espacio Quiero invitarles en primer lugar a escuchar un tema musical Y al regreso comenzamos nuestro tema Hoy muy importante Porque vamos a hablar como la Virgen Santísima es también mujer eucarística ¿Cómo podemos aprender de ella para amar más al Santísimo Sacramento del Altar? La presencia real de Cristo que ayer celebramos en el Corpus Christi Esa promesa de Jesús que nos dice Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Vamos a hablar un poco en torno a eso Y a pedirle a la Virgen que nos ayude a hacer almas eucarísticas Vamos al tema musical y ya volvemos Radio Natividad está presentando Con los ojos de María Bien amigos pues estamos aquí en su espacio con los ojos de María Ya siendo las 5 y 11 de esta tarde 7 de junio del año 2021 Después del día del Corpus Christi Y celebrando un año más de la Radio Católica del Tachia La Iglesia celebra la Eucaristía cada día del año ¿verdad? La ofrece a Dios en sacrificio de alabanza La da en alimento a los fieles Y la conserva en los sagrarios Para que Cristo presente en el Santísimo sea el centro y el sostén de su vida Por eso la solemnidad que celebramos ayer El Corpus Christi No es tanto el recuerdo de la institución de este sacramento Aunque también, pero eso más que todo se celebra el Jueves Santo Pero es la celebración de un misterio siempre vivo y actual A esta perspectiva se ha de considerar la liturgia del Corpus Christi Es una celebración que realmente evoca un hecho sucedido hace ya miles de años Pero que es muy actual Cada día en muchísimos lugares se celebra la Santa Misa El Santísimo Sacrificio del Altar Ese sacrificio de alabanza a nuestro Dios Que es la actualización del sacrificio redentor de Cristo En cada Santa Misa vuelve a ocurrir el hecho prodigioso Grandioso, misterioso también Por el cual Cristo nos rescató de la muerte Nos rescató del pecado Por eso asistir a una Santa Misa realmente es el acto más grande del día Es el acto más grande que podemos hacer como seres humanos Significa volver a asistir de algún modo al Calvario Donde Jesús entregó la vida por nosotros Por eso visto desde ese punto de vista Debemos acudir siempre a la Santa Eucaristía Con unos sentimientos de fervor grandísimos Sabiendo que es Cristo el que vuelve a ofrecerse en el altar por nosotros Y qué bonito que desde el comienzo de la Eucaristía Hasta el final de la Santa Misa Podamos entrar en el Templo Santo de Dios Acompañados de la Virgen María Como saben amigos Este espacio tiene una nota muy característica La nota mariana Y queremos destacar En los distintos momentos de la vida de la Santísima Virgen María Cómo ella vivió esos misterios Estos misterios encerrados en nuestra fe O sea que realmente son misterios Pero que son realidades Por medio de las cuales Dios va dando su gracia ¿Qué podemos aprender entonces de la Virgen Santísima Como madre eucarística? Como mujer de fe en el Santísimo Sacramento del altar Ciertamente los evangelios no nos relatan Que María Santísima hubiera estado presente En el momento de la institución de la Eucaristía En la última cena Las costumbres antiguas Solían ser que los hombres cenaban en un cuarto Y las mujeres en otro cuarto Lo más probable es que la Virgen Santísima estuviera Dentro del cenáculo Pero en un recinto distinto A donde estaba nuestro Señor Dando la comunión La primera comunión Que era la última cena A sus apóstoles Sin embargo Estaremos seguros De que la Santísima Virgen María Participó en la fracción del pan Que nos relata por ejemplo El libro de los hechos de los apóstoles Una vez que Jesús asciende al cielo Pues deja el encargo a sus apóstoles Para que repitieran el hecho Que Jesús había instituido en la última cena Que es lo que para nosotros ahora Vendría siendo la Santa Misa En ese tiempo se le llamaba La fracción del pan Que era la reunión de todos los cristianos En torno a la mesa del Señor Pues como dudarlo La Virgen Santísima seguramente Segurísimo Estaría en estas reuniones de los cristianos Y con qué fervor Recibiría el Santísimo Cuerpo del Señor Ese sacramento de amor Jesús dijo Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Y esa promesa se mantiene En la Santa Eucaristía Por eso querido hermano Quiero hacerte un llamado A que te preguntes ¿Cuál es tu devoción Tu amor Hacia la Eucaristía? Hacia Jesús Eucaristía En una imagen En un cuadro Tenemos la representación De Jesús Pero en la Eucaristía No es la representación El mismo Jesús Que caminaba por Palestina El mismo Jesús Que curaba El mismo Jesús Que predicaba El mismo Jesús Que con una sola palabra Decía Levántate y anda Quiero Se limpio Ese mismo Jesús Es el que se esconde Detrás del velo eucarístico Esa hostia santa Que levanta el sacerdote Es el mismo Cristo Vivo Realmente presente En la Eucaristía Y eso es lo que vivía La Santísima Virgen María Eso es lo que hoy Te queremos Invitar a reflexionar ¿Cuántas veces Entramos a una iglesia Y no hacemos Una reverencia Adecuada Al Santísimo Sacramento Del altar? Pues todo eso Amigos Es lo que queremos Hoy Pedirles Que mediten Que reflexionen Pero les pido Que de nuevo Vayamos a un tema musical Con estos sentimientos De reflexión De preguntarte ¿Quién es para ti La Eucaristía? ¿Qué es para ti? ¿Qué significa? ¿Has caído en la cuenta Que ese Jesús Que se esconde En el Sagrario Te busca a ti Que quiere perdonarte Que quiere abrazarte Que quiere aconsejarte Quiere escuchar tu voz Y dejar Que su corazón Hable también Al tuyo Vamos entonces Al tema musical Les recuerdo Ya desde ahora Pueden escribir Al 0424 2435169 Para compartir el tema Para hacer alguna pregunta Pedir oración Lo que ustedes deseen Lo que ustedes deseen 0424242435169 Vamos al tema musical Y ya volvemos Oh María Oh María Quien te haya Haya la vida Y alcanzará El favor del Señor Radio Natividad Está presentando Con los ojos de María Y bien seguimos En este espacio Con los ojos de María Contentos y alegres Por un año más De esta emisora El 5 de junio Se cumplieron 11 años Y nosotros Nos congratulamos Y bueno Nos hacemos también Eco de la felicitación De tantos oyentes Que agradecen a Dios Por tener una emisora Como esta Bendito sea Dios Realmente Porque cuantas personas Han encontrado La luz de Dios A través de Palabras De sacerdotes De laicos Comprometidos Con su fe Que a través De las ondas De la radio Llegan hasta sus hogares Démosle muchas gracias A Dios Y sepamos valorar Iniciativas como esta Nosotros Si Dios quiere Este espacio Con los ojos de María El 2 de noviembre De este año También cumpliremos 11 años Casi que iniciamos Cuando la emisora inició Bendito sea Dios Gracias al Señor Bradimir A la señora Iria Que tan gentilmente Nos han cedido Este espacio Y que bueno Con algunas intermitencias Pues hemos mantenido Bueno hermanos Pues seguimos hablando De este don tan maravilloso Que Dios nos concede La Santa Eucaristía Realmente Nunca podremos Valorar Digamos De manera adecuada Este dignísimo Sacramento del altar Que Dios Este siempre Con nosotros Que Dios Este esperándonos En cada momento En cada situación Que esté ahí Encerradito En un sagrario A veces expuesto Pero a veces Encerradito Incluso A veces Solitario Hay un santo El obispo Del sagrario Abandonado Que cuando comprendió Esta realidad De los sagrarios Abandonados Lamentablemente Hay muchos así Muchos sagrarios Donde Jesús Se encuentra Solo Donde Jesús Realmente Pues No encuentra Almas Con las cuales Hablar Con las que Conversar Y este Santo Don Manuel González Un santo Español Que fue Obispo Y que se dedicó A acompañar A los sagrarios Abandonados Fundó luego También A las Marías Y a los Juan Que acompañaran A Jesús Tuvo una Experiencia Muy bonita Un día Que llegó A un pueblo Donde nadie Quería A Jesús Y resulta Que entró A la iglesia Y vio El mantel Sucio Y vio Los ratoncitos Detrás del sagrario Vio Telas de araña Vio Las flores Marcitas Vio La suciedad En la cual Vivía El divino Prisionero Del altar Jesús Jesús allí Escondidito Sin decir nada Sin hablar nada Sin quejarse Estaba Escondido Estaba oculto Sin que nadie Hiciera caso De él Cuando él Llegó al pueblo Este sacerdote Llegó al pueblo Los niños Tampoco lo querían Y entonces Comenzaron a lanzarle Piedras Vete de aquí No queremos cura En nuestro pueblo Vete de aquí Pero como él Sabía que esas almas Eran para Dios Soportó Ese Ese desprecio Que los niños Mismos le hacían Y se fue A recostar A los pies De Jesús Y allí Dice Comprendí Mi vocación Supe que tenía Que tenía que ser Un sacerdote Un cura Que amara A Jesús Por ese pueblo Que no lo amaba Que ahí Yo me quedara Horas y horas Escuchando A ese Jesús Escondido Que quería hablar Con la gente Y nadie Y nadie Quería hablar Con él Entretenerlo Con mi conversación Calentarlo Con mi Con mi presencia Y comprendí Entonces Que yo podría Ser un alma Como una velita Del sagrario Que acompañara A los sagrarios Abandonados Cuántos sagrarios Hay así Cuántos sagrarios Hay donde Jesús Está allí Olvidado Abandonado Como una persona A la que no se le quiere Y ahí está Jesús Esa es la esclavitud Que ha asumido Por amor a nosotros Sin embargo Si un alma Se acerca Y le habla Él escucha Él atiende Y él obra Qué maravilla ¿Verdad? Te pregunto a ti Amigo gente ¿Cuántas veces Tú Has acudido A la iglesia Y has Agradecido A Dios Ese don tan Maravilloso De la Eucaristía ¿Cuántas veces Tú Has llegado A la iglesia Y en lugar De ponerte A hablar Con el vecino Que hace tiempo Que no ves Con Bueno Con las personas Que están allí Te centras En hablar Con Jesús Que es el que Te está esperando Desde toda la semana De domingo A domingo Te espera Ahí en la Eucaristía ¿Cuántas veces Nosotros preferimos Ir más bien A la playa O preferimos Escuchar un programa De televisión O de radio En vez de ir A estar un rato Con Jesús Eucaristía ¿Te has preguntado Alguna vez Que las bendiciones De Dios Están Para ti En ese Santísimo Sacramento Y que a lo mejor Tú no has ido A recibirlas Ahí está Jesús Antes de ir Al tema musical Quería leerles Justamente algo De San Pedro Julián Eymar Un santo Muy devoto De la Eucaristía Que se dedicó A Bueno A propagar Este culto Eucarístico Y decía Cuando Jesucristo Subió al cielo El día de la ascensión Fue a tomar Posesión De su gloria Y a prepararnos En ella Un lugar Con Jesucristo La humanidad Redimida Entra en el cielo Sabemos que ya No tenemos cerrada La entrada Y esperamos Que llegue el día En que sus puertas Se abran Ante nosotros Esa esperanza Nos sostiene Y anima Bien mirado Eso debía bastarnos Para llevar una vida Cristiana Y sufrir Para no perderla Todas las tristezas De la vida Sin embargo Para conservar En nosotros Y hacer más eficaz Esta esperanza Del cielo Para que pudiésemos Esperar pacientemente El cielo De la gloria Y para conducirnos A él Crió Jesucristo El hermoso cielo De la Eucaristía Porque la Eucaristía Querido hermano Es un hermoso cielo Es el comienzo De la gloria No es la Eucaristía El mismo Jesús glorioso Que viene del cielo A la tierra Y que trae consigo La gloria De la mansión celestial No está el cielo Allí donde está Jesucristo Nuestro Señor Pues en la Eucaristía Está Jesús Amigo oyente Como dice una melodía Cuando cada vez Que te recibo Estoy a un paso Del cielo Si Estoy a un paso Del cielo Porque recibo Al mismo Dios Vamos a otro tema Musical Y al regreso Continuaremos Nuestra reflexión ¿A dónde iré Dios mío Y a quién recurriré Si me alejo De tu espíritu? Estás escuchando Tu espacio Con los ojos de María A través de Radio Natividad Y en el cielo Una voz repetía Más que tú Solo Dios Solo Dios Ciertamente La Virgen Santísima Esa madre pura Esa madre inmaculada Nos anima Y nos alienta Para servir a Dios Para servir a nuestros hermanos Para en definitiva Alcanzar el cielo Al que Dios Nos destina Y precisamente La Eucaristía Como lo decía Este Beato Carlo Acutis Este Beato Muy reciente Joven Joven De nuestra época Decía Mi autopista Para el cielo Es la Eucaristía La Eucaristía Queridos hermanos Es Nada más y nada menos Que la presencia real De Cristo Entre nosotros Muchas veces Si nos dijeran Mira Te invito Para una Peregrinación A Tierra Santa A Palestina Por los lugares Donde estuvo Jesús Hoy claro A todos nos haría ilusión ¿Verdad? Y Radio Natividad Pues tiene A Jerusalén Siempre Muy presente Pero No nos ponemos A pensar Que realmente En la Eucaristía No solamente Visitamos Los lugares Sagrados Donde nuestro Señor Puso su pie Y santificó Sino que Podemos entrar En comunión En comunicación En intimidad Con el mismo Jesús No con los lugares Que el visitó Que el pisó Sino con el mismo Cristo Ese Cristo Que vino a salvarnos Ese Cristo Que es Dios Hecho hombre Y en la comunión Nada más y nada menos Que lo tenemos Presente En nosotros Entra a nuestra alma Lógicamente Tenemos que tener Las condiciones Adecuadas Para recibir La Sagrada Comunión Porque Pues A semejanza De Si nosotros Queremos invitar A una persona Pues muy querida A nuestra casa Verdad que Nos preocupamos Por tenerle Todo limpio Si yo voy a dar Hospedaje A una persona Muy querida Muy importante Para mí Pues trato De prepararle La habitación Donde va a dormir De la mejor manera Que lástima Que a veces Recibamos la comunión Sin esa debida Preparación Es como si Metiéramos a Cristo En un basural ¿Cómo se sentirá Jesús? ¿Cómo se sentiría Una persona A la que yo quiero mucho Si le digo Mira Échate aquí A dormir Ahí en el suelo Entre cucarachas Entre pulgas Entre piojos Entre basural Suciedad O sea Maloliente Todo ¿Verdad que se sentiría Como diciendo Bueno Pero así me quieres Recibir Y así me quieres Dar hospedaje Por lo tanto Que cuando nosotros La va a poner en una Bandeja de plata La va a poner en una bandeja de plata Y se la presenta Ella misma Pues lógicamente Que esa manzana Va a subir de categoría Porque primero Está sobre una bandeja De plata Y segundo La lleva a la reina Eso sube de categoría El obsequio Que ese vasallo Quiere hacer A su rey De la misma manera Cuando queremos comulgar No vayamos solos Vayamos con la presencia De la Virgen Santísima Pidámosle a ella Que nos prepare El corazón Que nos disponga El alma Para poder recibirlo Y para poder Obtener todos los frutos Que se obtienen De una sagrada comunión Antes de ir al tema musical Para volver al último segmento Quiero recordar Justamente en el capítulo 6 Del Evangelio de San Juan Como nos dice Jesús Que el pan de Dios Es el que desciende del cielo Y que da vida al mundo Dice yo soy el pan de vida El que viene a mí Jamás tendrá hambre El que cree en mí Jamás tendrá sed Todo lo que me da el Padre Viene a mí Y al que venga a mí Yo no lo rechazaré Porque he bajado del cielo No para hacer mi voluntad Sino la de aquel que me envió Esta es la voluntad de mi Padre Que el que ve a mí El que ve al Hijo Y cree en él Tenga vida eterna Yo soy el pan Bajado del cielo Nadie ha visto nunca Al Padre Sino el que viene del Padre El que cree Tiene vida eterna Este pan Es el que desciende Del cielo Para que aquel Que lo coma No muera El que coma El que coma de este pan Vivirá eternamente Quieres tú amigo oyente Vivir eternamente Come del pan De la vida Pero come el pan Bien preparado No lo recibas Indignamente No te hagas merecedor De la condenación Sino del premio De ese premio De ese abrazo Fraterno Que Jesús Te dará Cuando lo recibas Vamos entonces Al último tema musical Y al regreso Ya culminaremos Con las tres Avemarías Recuerden amigos Que pueden escribir Al 0424 243 5169 Para solicitar Alguna oración Reportar sintonía Compartir algo del tema El señor César Berbesí Nos dice Estamos full sintonía Desde Michelena Bendición Que Dios lo bendiga Señor César Y Dios bendiga También a toda su familia Un gran abrazo Vamos al tema musical Y ya volvemos Virgen María de Jerusalén La más bella de Israel Ciertamente La Virgen María Es la más bella de Israel La Virgen Santísima Virgen María Virgen María de Jerusalén Acojámonos a ella Pidámosle que ella Nos envuelva Con su amor Recordemos que En uno de los sueños De Don Bosco Tuvo una visión Y veía que Iban en una barca Y en un mar Tempestuoso Había dos Dos Columnas Columnas Que lo sostenían Una era la devoción A la Virgen María Y otro era La devoción A la Eucaristía Son dos Devociones Muy unidas Que no podemos Separar Ciertamente Y que debemos Procurar Poco a poco Acrescentar En nuestro corazón De fieles Católicos Un católico No puede Descender En su amor A la Virgen Y en su amor A la Eucaristía Son dos Como dos lados De una misma moneda Un católico Mariano Y eucarístico Eso quiere Jesús Y ya para terminar El último mensaje Antes de rezar Las tres Avemarías Agradecemos Un saludo Que nos envía La señora Loida Saludos En sintonía Del reino De la Virgen María Muy bien Recuerden Amigos oyentes El reinado De María Gracias señora Loida Por recordarlo El reinado De María Un apostolado Que pretende Conquistar almas Para María Santísima Conquistar almas Para que honremos Todos juntos A la Virgen Y por ella Extendamos El reino Eucarístico De Cristo Pues bien Nuestro Señor Jesucristo Quiere que recordemos Continuamente Todo lo que ha hecho Por nosotros Aquí en la tierra Y que honremos Su presencia En el Santísimo Sacramento Por la meditación De todos los misterios De su vida mortal Para reproducirnos Más al vivo El misterio De la última cena No solo nos ha Conservado El relato De los evangelistas Sino que además Se ha constituido Él mismo En recuerdo Vivo y personal Dejándonos Su divina persona Aunque nuestro Señor Jesucristo Se haya en medio De nosotros Claro está Que no podemos Verle Ni representarnos El modo Como se encuentra En la Eucaristía Pero sin embargo Nuestro Señor Se ha aparecido Frecuentemente Pero si Aunque haya aparecido También le dijo A Tomás Dichosos Los que crean Sin haber visto Si yo Algunas personas Dirían Si yo lo viera Si yo lo viera Con mis ojos Pero nuestro Señor Nos dice Dichosos Los que creen Sin haber visto Acostumbrémonos A creer A creer En Dios Y cada vez Que vayamos A la iglesia Saludemos A ese Jesús Escondido Como lo llamaba Francisco de Fátima Jesús Escondido Jesús que se esconde Debajo De un pedacito De pan Porque si se nos Representara Como es Nos desmayaríamos Y el impacto Sería tanto Que bueno En el Antiguo Testamento Decían Ver a Dios Y morir Era todo uno Porque nuestra Pequeña Visión No alcanza A ver Tanta gloria Sin embargo Jesús se esconde Para hacerse Humilde Y asequible A nosotros Demosle gracias A Dios Y permitamosle Que se adentre A lo más profundo De nuestro corazón En cada comunión Saludamos A la señora Lina Uceche De San Cristóbal Las Acacias Nos dice A pesar de la circunstancia En la que te encuentres Considera únicamente El lado bueno De la vida Recuerda que Dios Siempre está a tu lado Feliz día Dios te bendiga Gracias señora Lina Dios la bendiga Y sigamos rezando Unos por otros Encomendándonos A nuestro Dios Vamos entonces A rezar Las tres Avemarías Pidiendo Sobre todo Para que el Señor Nos aumente Nos aumente La fe En este divino Sacramento También pidamos Mucho por Nuestra radio Natividad Que siga siendo Mensajera Del amor De Dios Y por todos Y cada uno De ustedes Amigos oyentes Por esas situaciones Difíciles Que estás atravesando En este momento Y damos al Señor Que derrame abundante Bendiciones Sobre los enfermos Sobre los privados De libertad Sobre los que están Más necesitados Material O espiritualmente En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén María Madre mía Por el poder Que te concedió El Padre Líbrame De caer En pecado Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María Madre mía Por la sabiduría Que te concedió El Hijo Líbrame De caer En pecado Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María Madre mía Por el amor Que te concedió En la oración de los pastorcitos A toda la radio natividad Que sigue llevando el evangelio del Señor A tantos hogares Y bueno como siempre Les esperamos en este su espacio Con los ojos de María Todos los lunes De 5 a 6 de la tarde Y los martes De 1 a 2 de la tarde Estuvimos bajo la bendición Del Dios de Israel La protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Quien habló para ustedes Hermana Luz Miriam Giraldo Muy unida en oración A todos ustedes Que Dios Les bendiga Hasta el próximo lunes Con los ojos de María Levanta tus ojos Y encuéntrate con la mirada materna De Santa María Déjate